¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia, aquí estamos en un nuevo video para el canal de hoy, estamos en Roblox Brookhaven, porque como saben, y si no lo saben, ahora lo van a saber, tuvimos una actualización el día de hoy, 9 de diciembre, de navidad, pero han salido algunas cosas nuevas, muebles para adornar tu casa, que en el primer video no se los mostré bien porque no sabía hasta cuando, después que deje de grabar, me puse más investigar, y resulta que los muebles cambian de forma, se podría decir, o sea, cambias un mueble por otro en el mismo mueble y yo no lo sabía, así que hoy los vamos a ver uno en uno a ver cómo cambian en esa nueva actualización. En el anterior video solamente les mostré la casa, el trineo y los accesorios, esos, los nuevos muebles que podemos decorar en casa, solamente con la primera opción, la primera imagen, pero ahorita les voy a mostrar lo demás, así que para hecho me voy a ir a mi mansión, la nueva, ya saben que a mí me gusta la nueva. Siempre, siempre que hay una nueva mansión, yo cambio de casa, yo cambio súper rápido de casa, así que bueno, vamos a poner la casita para poderles mostrar los nuevos muebles, porque o sea, hasta los puestos chicos, hasta los puestos, ya ven que el primero predeterminado es un puesto de helados, puedes cambiarlo por creo que de té, frutería, electrónicas, muchísimas cosas, así que ahorita lo vamos a ver, Ay no, es que dije yo, Karola, ¿cómo no te diste? ¿Por qué 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 no te diste el primer video? No lo supe y ya el video ya estaba arriba, así que bueno, pues mejor, así sacamos dos videos, ¿no creen? Así me ven doble Bs y no solamente una, quiero que ahora mismo me dejes muchos likes si tú ya viste la primera parte de este video. Ok, vamos a empezar aquí, ya saben, abrimos el inventario, tenemos una caja que dice props y aquí tenemos nuevos muebles, ¿ok? Lo que vamos a hacer es poner primero el dinero, vamos a ver el dinero si cambia, el dinero no cambia, ok, el dinero no cambia, lo vamos a quitar, vamos a poner las luces, las luces tampoco cambian, que fake, vamos a poner los regalos de santa, los regalos de santa si cambian, aquí lo podemos ver, miren, si oprimimos, miren, si oprimimos la bolsa se quita, pero si oprimimos la manita, esta pequeña que está aquí cambia chicos, ok, así que vamos a oprimir, la manita, y miren, ahí está la magia, yo no lo sabía, porque como saben es nueva actualización, así que yo no sé, yo pensé que la manita era para quitarse, solamente decoración, ok, el saco de santa cambia a mono de nieve, a un pinito navideño y a unas velitas, y ya, eso es todo lo que cambian, así que bueno, vamos con otro, ¿qué serían estas cajas? vamos a ver si las cajas cambian, no, las cajas tampoco cambian, el zombie en el piso, no, el zombie en el piso tampoco cambia, no, ¿por qué ahí ven? ¿por qué no sacaste todo que cambiara? la calaca en el piso, la calaca en el piso sí cambia, chicos, los accesorios que ponemos que tienen una manita son los que sí cambian, lo oprimimos, oh, qué tierna, es la misma calaca pero sentada, oh, parada, qué show, parece zombie, a ver, otra vez, oh, manos arriba, manos abajo y acostada, esas son las opciones, la voy a poner sentada, se me hizo muy tierna, imagínense sentada en un sofá, ¿podríamos sentada en el sofá? por favor dime que sí, sería, oh, 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 bien esto, qué mono, podemos sentarla aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, quiero sentarla mejor, podemos sentarla donde nosotros quiéramos y nosotros también, no, amé, amé, Brookhaven, me encanta, me encanta esa actualización, muchísimo, podemos poner calacas sentados donde nosotros quiéramos, creo que arriba de la mesa, oh, sí, también arriba de la mesa, chicos, lo mejor, podemos sentarlos arriba de los muebles, bueno, sentado, parado, como nosotros quiéramos, miren, le cambiamos y listo, no, amé, amé, me encanta, me encanta, ok, tenemos calacas sentadas por todos lados, a ver, vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí, el ataúd, el ataúd también cambia, a ver, vamos a ver la que cambia, chicos, le oprimimos, ataúd, ataúd abierto, con una calaca, ataúd de este, abierto, sin nada, ok, me gusta, me gusta, me gusta, la cámara, la cámara no cambia, esto de armas, tampoco cambia, no, ¿verdad? o sí, pero está enterrado, no sé, no sé, no me deja, no me deja, no me da la opción, vamos a poner esto, esto también cambia, no, creo que esto es para escribir, ¿no? bueno, chicos, tuve unas fallas técnicas, así que tuve que salir y volver a entrar al juego, vamos a continuar, nos quedamos aquí, vamos a ver si estas cosas, oh, sí cambia, tiene una manita, ok, cambia una pequeña, oh, qué mono, las lámparas, me gustan, me gustan, están hermosas, a ver, el cajero, cajero automático no cambia, la fogatita, la fogatita, la fogatita sí cambia, oh, cambia a ponerse comida, a encenderse, lo normal, lo típico, ok, este vamos con el letrero, uy, el letrero sí cambia, a ver, lo oprimimos, uh, son varias, señales de precaución, ok, me gusta, eh, me gusta, me gusta, así que bueno, tenemos este, vamos a continuar, tenemos estas cositas de peligro, podría ser de no pasar, este creo que no tiene cambio, las, esto es como un rayo láser, no tiene cambio, a ver, los globitos, globitos, creo que los globitos se van a tener cambio, eh, sí, tienen manita, miren, lo otro era como de piñata, de fiesta, esto es de San Valentín, uy, sí, yo creo que son navideños por, por la paletita esta roja, uy, San Valentín, color, de colores pastel, Halloween, uy, me encantan, me encantan, chicos, estos globos están perfectos, a ver, vamos a ver otro, oh, la casita, esa me interesa, a ver, la casita tiene para cambiar, a ver, a ver, la aplastamos, oye, ese vequita, a ver, la ponen, miren, wow, chicos, wow, Genesis tiene una de estas, eh, Genesis tiene una de estas en la vida real, ay, qué bonito, esa combina más para la temática de la casa, me encanta, a ver, cambio, perfecto, Me encantó esta ¡Ah, ponte! Ahí está, está divino Chicos, me encanta muchísimo Ahí vamos a seguir viendo otros muebles Tenemos la casa normal de acampar ¿También se podrá cambiar? La casita de acampar Tiene actualización Está renovada, ahora la podemos Cambiar a otro tipo de carpas Miren ¡Ay, qué bonita! A veces ya la he visto en la vida real Está muy chuli, ¡uh! Me encanta Me encanta muchísimo, chicos Está bonito, ¿eh? Vamos a continuar Este es un letrero de sale De se vende, así que Vamos a ver Para rentar, ¡oh, ok, ok, ok! Déjalo pongo de nuevo, ¡uy! No, no, no Espera, lo quiero de nuevo, lo quiero de nuevo, ¡no! Ok, empezamos de nuevo Empezamos de nuevo, chicos, miren, esto es Vender, se vende Esto es, se renta Esto es abierto Esto es cerrado Eh, prohibido estacionar su coche Para inválidos O menos válidos Eh, peligro ¡Uy, me encanta! Me encanta, chicos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es como una reja Que también se puede cambiar ¡Oh! Podemos poner reja En toda la casa Imagínense en esa ¡Oh! Imagínense en esa Pero bien puesta, ¿no? Porque yo no la he puesto bien ¡Ah, la he quitado! ¡Oh! Podemos poner reja Pero sí se puede Pasar O sea, ¡ay no! Ojalá, ojalá no fuera invisible Ojalá pudiéramos Este Que ahí se estampara la gente Y no pudiera pasar Estaría cool Que tuvieran que brincar Ahora vamos a poner esto Esto es para maquillaje Se podría decir Aquí te maquillas Y eso Y si lo oprimo aquí ¡Hala! Que cambia también ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡El espijo! ¡Ay! Con los dos chicos ¡Ay! ¡Qué mono! Amé Amé muchísimo Y por último Son unas luces Como para la hora de Navidad Miren Y también tienen la manita Porque la manita La puedes cambiar A color rosa Hay mis preferidas Mis preferidas son las rosas ¿Eh? Les puedes cambiar a color rosa Las puedes poner A color como moradito Azul Creo que son como moradito Pero aquí es ¡Ah! Ya, es el límite Ya no puedo poner más Ok chicos Hemos descubierto Que sí Tenemos límite De poner las cosas Ya llega mi límite Ya no puedo poner más muebles Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este video O sea Algo nuevo Yo no lo sé ¡Ah! ¡No! Espérense Me hace falta Lo más importante Ya saben que lo tenemos En este menú Es este Y por predeterminado Aparece El cochecito De helados ¡Listo! Lo hemos puesto Vamos a poner varios Creo que son No Solamente se puede poner uno No Le voy a poner Le voy a tomar foto A todo Pero esperen Miren Miren esto Aquí también tenemos La manita Y vamos a poder Pincharlo Este sería El primero era de helados De nieves Y este es De Starbrook Es el Starbrook Pero móvil Ay es que el frente Está hacia acá A ver A ver De nuevo De nuevo Vamos a ponerlo para acá Ahí está Perfecto Y lo podemos ver mejor Es el Starbrook Pero móvil Miren aquí tenemos Se podría decir Los utensilios El tenedor La cuchara Y todo eso Tenemos aquí Esta es la vista De la gente ¿Vale? Porque aquí está El masha El café La galleta Y por aquí Uno despacha Sus cosas Ay no Usted no se O es así No Creo que es al revés Porque el menú Está por este lado Vamos a cambiarle Al siguiente ¿Esto qué es? Es un puesto De limonada Miren Limonada 25 ¿Qué? 25 Está carísimo Está carísimo Ay no Espera Que lo moví Este Este es Food Market O sea Una tienda de comida Se puede decir Pero en esta ocasión De verdulería Y en el medio Tenemos la báscula Para pesar la fotita Y todo eso Ay me encanta Y esto es orgánico Le cambiamos otra De electrónica Miren Venden Telefonos Ipad Y más teléfono Y computadora Ay este Se me hace muy tierno Aquí podemos vender Algodones de azúcar Que dice 100% azúcar Hace mucho daño Esto Pero bueno Vamos a cambiar A otra Y listo Esos son todos Los puestos Chicos Quiero que digas ¿Cuál fue tu puesto favorito? El mío Creo que fue El de electrónica Y el de algodones Así que bueno No olvides suscribirte Dejar tu like Activa las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye